El señor Sánchez depende tanto de los votos de sus socios separatistas que es capaz de cuestionar a los servidores públicos que están en el CNI. Si es que encima van a tener que arrodillarse cuando lo que están haciendo el separatismo es cuestionar nuestros sistemas de defensa y de derechos y libertades. Yo lo que le digo al señor Sánchez es que deje de arrastrarse con España y con los españoles ante el separatismo. Deje de arrastrar el nombre de nuestro país y que se ponga de una vez a proteger a los servidores públicos que evidentemente tendrán que reaccionar cuando hay unos señores que están amenazando con cometer delitos gravísimos y amenazando con dar un golpe de Estado. Ellos son capaces, Sánchez y su gobierno es capaz de cuestionar a nuestros mejores servidores públicos con tal de mantenerse en Moncloa. Y eso de verdad es que es de vergüenza ajena. Tenemos una democracia que es de las mejores del mundo. Tenemos un Estado de Derecho que funciona. Un Estado de Derecho en el que el CNI o cualquier institución trabaja bajo un paraguas legal, trabaja con autorización judicial cuando es necesario. Y desde luego no vamos a aceptar lecciones de democracia del separatismo. Ese separatismo que incumplió todas las leyes posibles, que la única ley que le faltó por no cumplir fue la ley de la gravedad. Nosotros no vamos a aceptar ni bajar la cabeza ante esta gente. Vamos a ir con la cabeza alta y defendiendo el nombre de España, defendiendo a los servidores públicos de España y diciéndoles a la cara que sí, que cada vez que vayan a cometer un delito habrá un Estado de Derecho que funcione. Y de hecho, quiero decirle al señor Sánchez que lo que se preguntan los españoles mayoritariamente no es si el CNI espió o hizo su trabajo bajo un paraguas legal cuando estos señores amenazaban con un golpe de Estado. Lo que se preguntan los españoles es por qué el Estado, la democracia española, no actuó de una manera más firme para prevenir lo que nos pasó a los catalanes y al resto de españoles el 1 de octubre. Y evidentemente esta pregunta también afecta al gobierno anterior del Partido Popular.